Hola familia, bienvenidos otra vez a los secretos de rock Ahora me toca a mí Bueno, como veis, este es el resultado de lo que ella me ha hecho a mí Ahora me voy a hacer yo a ella Y al final del vídeo os dejaremos para que comparéis Y digáis vuestro castigo Así que, nada, para que vamos a hablar nada sobre este maquillaje Mejor dejarlo tal cual, ¿no? Sí, mejor, mejor ¿Vamos a empezar? Vamos a empezar No veis nada, ¿no? Bueno, pero aquí veo un poquitito, pero vamos a lo que ha de atino Vale Bueno, pues, hola Vamos a empezar con el primer Que es uno de Max Factor Que compré el otro día ¿Te has puesto la pinza? Sí, sí Que bien huele Sí, sí Me gusta, me gusta Me gusta el primer, me lo recomiendo A mí también me ha gustado un montón Huele muy bien, es muy ligero Sí Muy suave y cosería Merece la pena porque trae también mucha cantidad Sí, sí Y aparte no es de esto caro No Fue un 10 euros, creo que fue, ¿no? Sí ¿No llegó? Este sí suele valer eso Más facto es una marca que ni es cara ni es barata Una cosa intermedia, pero tiene muchas cosas que merecen la pena Sí Bueno, ¿ahora qué? Ahora me da el maquillaje Que vamos a utilizar los mismos productos que antes Espera, que le voy a enseñar a la cámara Este es el infalible de L'Oreal Yo es que estoy utilizando las manos para... Es mejor Porque yo creo que con las brochas no voy a saber atinarte Entonces, por eso estoy utilizando las manos Aunque yo ya sabes que yo normalmente utilizo o la bioteuriana o la brocha Pero... Sí Para el reto Ella se iba a dormir, pero es que yo ya... ¡Uf! Una relajación, ¿eh? Increíble Vale Ahora el corrector Vale Vamos a usar el Fit Me de Maybelline Y para el corrector, aquí ya sí necesito la brocha Vale ¿La brocha cuál? La planita de Kiko Milano Vale, ya Bueno, espérate, primero te voy a... Ay Ay, por diablo, que es súper complicado ¿Te estoy metiendo esto en el ojo? No, no, no Tranquila Madre mía La brocha Elsa, no tócalo No sé, supongo ¿Pero te estoy tirando o no? No, no, tú tranquila O sea, pero te estoy tirando en la piel Sí, sí, en la... Sí, sí Bueno, esto se puede decir que es correcto para toda la cara Ya te paso Porque te estoy echando por toda la cara, ¿no? Venga, vale Tía, para las rojeces que tengas, que se te vayan Vale Es que yo tuve arnés y tengo... Todavía me quedan unas cuantas marquillas rojas Por eso me estás echando el corrector por toda la cara, digamos No, hombre, también para difuminar Porque si tú te has hecho, mamá Que así planteo, ¿te? ¿Sabes? Vale Ahora lo que quiero es los polvos... Banana de rin Sí, los selladores Vale Aquí está Y te doy la brocha de los polvos, ¿no? Sí Tú La de W7 Ah, ok Espera... Sí, vale Está Tiene polvo Ahora vamos a sellar la cara con los polvos banana rin Tú has dicho la cara Porque... O la cara o la peja, lo que sea Porque yo aquí no veo... Madre mía Bueno, y esto no es nada Porque claro, esto se queda medio que... Se pueden estar de rastragones, pero bueno Pero lo peor es... Eso, las sombras Madre mía Vale Vale Y ahora con esta misma brocha Dame el contouring Con esta misma brocha El contouring El contouring El contouring Vamos La paleta Esta es de Freedom Sí Freedom también es buena marca, ¿eh? No es del tomado Tú sin miedo, tú dale Ojalá Yo te he echado el contouring hasta en el cuello Ah, sí Ah, sí Es mi miedo Ah, sí Está bien, vamos Nos quedan fenomenal, ¿eh? Vale Vale, me han faltado los polvos selladores, pero ya lo que hay Los de Rimmel Lundo, los Stay Mate Sí, Lolo, Stay Mate está aquí Mira, porque ya, ¿para qué te lo voy a echar? Ya te saco el contouring Bueno Eh, dame ahora la paleta de sombras, venga Vale Vamos a fliparlo La de Maybelline Sí, claro Para darte un tono marroncito Te doy la brocha de difuminar, ¿no? Vale Toma Ok, esta es mejor para difuminar Esta es la de W7 Y esta no tiene nombre O es negra ¿Cuál prefieres? La de W7 te acostumea Es que es fenomenal, ¿sabes? No sé si esa será Supongo Vamos a utilizar ¿Qué tono vas a utilizar? Un tono claro, fijo Fijísimo Te estás riendo Bueno, señores Las cejas van a quedar de tus pernas ¡Joder! No cabe duda No cabe duda No cabe duda Que me la quedas tu perna Madre mía Y no, ya estamos Ya, ya estamos Ahora, os leí Ahora, da un color potente Vale De la otra paleta, ¿no? Sí, sí Vale Yo te doy la paleta Claro, claro Ahora, te doy una brocha Que vea yo planilla, ¿no? Vale Vale, esta Vale, ahora Es que Lo que estoy intentando hacer Es buscar una guía Para echarte el mismo tono Vale Las dos veces Este Este es muy potente Este es muy potente Y que lo digas Es muy potente Que es muy bonito Es muy bonito Es muy chulo Es un color de noche vieja Muy bonito Vale, ahora por la parte de abajo También un poquito así Va a dar profundidad a la mirada Va a dar Si lo usamos de corrector No pasa ¿Qué es lo que te doy la cara? Para hacerte este Claro, tía Es que no veo No veo, no veo Está claro que no veo Está claro que no veo Sirve para la ojera Como ha dicho Claramente No, que te estoy dando profundidad En el ojo Sí, sí Con la ojerilla también Ahí Muy bonita Sí, yo creo que ya Vale Vale Ahora Ahora el eyeliner Que ahí sí que lo vas a flipar Vale Te doy primero el gordito No, a mí solo el fino Vale, el fino Porque El fino Uy De todas maneras Lo vas a flipar A ver, tú cierra el ojo No se va a hacer nada Olé Qué rayos ha hecho Qué cojones Seguro Vamos ¿Lenuta? ¿Lenuta profunda? Venga ¿Lenuta profunda? Sí, profunda Y en... La enuta profunda, sí Y ahora El rímel Vale A ver dónde está el rímel Era el dorado De un teloreal Es que claro Estás listo y río De maquillaje Pues no hay rímel ¿Quién es tu aviso? A ver El rímel Para dar más profundidad A la viada Bueno, que seguro que Tiene una profundidad Que la aflita Abro o cierro Ya no sé ni qué hacer Tú pues... Abre, abre, abre Abre, te abri 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 Más de fácil Vale Ha podido Vale Espero no quédame tuerta ¿Pierdo que me ha pierdo una? La ceja va a quedar estupenda Que va a hacer cara negra Va a quedar magnífica La ceja sobre... Una ceja Tipo un maquillaje de fiesta Vamos Vale Ahora... Ahora ve El iluminador y la paleta Es el unicornio de iluminador Es así Vale El... Te doy el iluminador primero ¿Verdad? Venga, sepa que Esa es tu paleta Ahora que brocha te doy El abanico El abanico Es así Estupendo Esto, esto Con arte Hombre, eso, antes de todo Abra Y ahora hacemos aquí Como un avión Y ahora como yo me hago siempre En la puntita de la nariz En el arco de la nariz Y en el diente, no Bueno, y ahora Aunque sea como esta paleta Vamos a echar así Un poquito así ¿Y en la ceja? En el bolsito y en la ceja Pues para que le veas Así Mucha intensidad A tu mirada Vale Ahora ¿Qué más queda? ¿El pintalabre? ¿No? Ahora el pintalabre Vale El colorete también Que iba Ah, pues Entonces dame el colorete Un momento Que difícil Toma La brocha ¿Y la borda del cual O cual? Vale La que sea La que sea Ah, sí Como aire Le gusta mojar Yo sí Vale Y ahora lo que te va a hacer Sí Sonreír A lo mejor te he dado En la oreja Pero... No, no A lo mejor te voy a hacer 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 Venga, vale Y ahora vamos al pintalabios Que es de L'Oreal Paris Que por cierto Está muy chulo el color ¿Te gusta? Sí Está chulísimo Toma Ya te he visto ¿Vale? Vale Pues es de infalible También A ver Los labios A ver si te voy a meter Y yo hasta ¿Ves? Ya te lo he metido Si he notado ahí Uy, uy, uy Yo he notado dientes Y ahora sí Así Lindo Y ahora El fijador Un momento Que boquete Y cerrando el labial No, es lo que queda El fijador nomás Sí, sí O Lina Que tapa los ojos Y que parecís que hasta pierdes la memoria Sí, sí, sí Sí, yo a mí también me ha pasado Mirá, va a Maril Cerrame los ojos ¿Te ha caído? Sí, sí Venga, va Bueno Pues ya estaría el maquillaje Que yo no me estoy viendo El resultado Vale A ver, espérate ¿Dónde estaba el festejo? Ahí, ahí Aquí Una, dos ¿Ya te has visto? Sí Ahora yo Pues más o menos Tiene, te he pintado todos los dientes Mira que te he dicho Cierra la boca Pues no Y ya va Y no cierra la boca Me ha dejado parecida Chispa más, chispa menos Pues el resultado ha sido un maquillaje de Halloween totalmente Totalmente Yo creo que nos vamos a dar la mano Y nos vamos a ir las dos Tal cual estamos Una capucha negra y asustamos Nos vamos a ir al mercador a hacer más compras No, 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 no No, 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 no Nos tienen que dejar en comentarios A ver A ver qué maquillaje Le ha gustado Le ha gustado menos Bueno, vale Claro Y el castigo A ver El castigo divino Sí, a ver lo que tenemos que hacer Vosotros Nosotros nos ponemos vuestra mano Ya vosotros lo que queráis Ya Yo me pongo a vuestra mano Así que nada Si os gusta el video Si os gusta el maquillaje Nos contratáis Nos contratáis Dejamos aquí abajo los correos electrónicos Nos mandáis un correo Y allá que vamos L'Oreal Estáis atentos ¿No? Y Maybelline También Y más facto Vamos Nosotras aquí haciéndole promoción A todos los maquillajes A todos los productos Qué bueno Bueno familia ¿Qué os dejáis? Y la sombra era muy clarita Era un maquillaje muy neutra ¿Cuál he cogido? ¡Ay! ¡Que he cogido la vida! ¡Oh! Pues yo pensaba que Cuando me has dicho Digo Pues habré cogido una de brillito así Pero claro de brillito Desde luego el maquillaje Es de noche vieja Total Yo parece que me he emborrachado Y... ¿A que sí? Vale Y se me ha ocurrido Y te has dado un beso Y tú parece que es que Te has morreado ahí Sí Y que anoche Me voy a quedar sin maquillaje Tu novio lo flipa Vamos Yo lo lloro Cuando le abra la puesta Mejor lo dejamos Porque eso Son ya... Pero vamos Que esta mañana A ver yo el DMRV Y me ha pillado con los polvos Van a lader y en todas las ojeras Y no me ha quedado más remedio Que abrir la puesta ¿Y qué más que te está pasando cada cosilla? Digo Verás como viene cuando tenga más polvos Pues Fijo Lo mismo Lo mismo va a pasar A ver Bueno familia Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Dale a like Muchos likes Y seguirme en mi canal de Maquitales Sí Que por cierto Rocío Ha ganado su sorteo De los Banana Dream De W7 Muchas gracias Vamos, vamos, vamos Porque es que me encanta Que le van a servir Porque se lo he vaciado Sí Queda poquito Sí Bueno que lo he dicho Que dejéis abajo en comentarios Que le deis mucho like Y muchísimas gracias por vernos Y suscribiros a su canal Adiós familia